Hola, soy Benjamín Lueve, profesor de la Instituto de Física de la Universidad Católica. Yo descubrí la física de niños, pero ya formalmente, ya cuando en el colegio, descubrí que había un formalismo matemático detrás de eso. Y que usando matemática uno podía no solamente entender por qué ocurrieran las cosas, sino que además predecirlas. Eso me hizo realmente decir, no, yo tengo que saber más acerca de esto, quiero yo poder hacer este tipo de predicciones. Yo descubrí mi línea actual de investigación, que es materia activa, cuando estaba realizando mi doctorado. Mi tesis de doctorado trata de conectar, establecer conexiones entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Una de esas conexiones es tratar de ocupar técnicas de mecánica cuántica para describir problemas complejos en mecánica estadística. Entonces, en una de estas analogías cuánticas que nosotros estábamos utilizando, apareció una especie de partícula cuántica que, de alguna forma, se movía en forma espontánea. No había nada, ninguna fuerza que se ejerciera sobre ella, pero ella en forma espontánea se movía. Yo me dije, bueno, esto es interesante. Y hablando con gente, esto pareciera ser una partícula activa. Entonces, me empecé a interesar en el tema y, claro, establecimos una analogía cuántica con ya un sistema de partículas activas. La idea principal es estudiar partículas que tienen un pequeño motorcito en sí mismo. Entonces, ellas se mueven en forma persistente y por sí mismas en el medio. La aplicación real, por ejemplo, son bajadas a la biología, por ejemplo, células, animales, pájaros, seres humanos. Bueno, pero lo que realmente me llama la atención es el rango gigante de escalas en el cual aplica, porque va desde lo más chiquitito que es procesos subcelulares. Por ejemplo, cómo se mueven los nutrientes dentro de la célula. Bueno, se mueven asistidos por motores moleculares y establecimiento de reales autopistas dentro de la célula, que son los microtúbulos. Hasta cómo se organizan las células en un tejido celular, ¿no es cierto?, para formar, partir de un tejido plano, ¿no es cierto?, para formar un órgano. Lo que me interesa es que es una nueva forma de llevar un sistema fuera del equilibrio, nueva en el sentido de no es lo que tradicionalmente se estudia, estudiar sistemas biológicos como un material. No solamente tratar de entender procesos biológicos, sino aprender de la biología, cómo ellos logran partir de una simple célula y armar consistentemente, en forma robusta, sistemas que se autoensamblan, que somos nosotros, órganos o distintas cosas.